Y quien le puso a Paquita? La Ale No es nada para lo que ella Y si la decoración le parece un poco pobre Es porque dejamos por error de encargado al diablo Y esto es lo mejor que el pudo dar Ay disculpe Ya sabemos que para la próxima por ahí no Si Sabemos que la próxima mejor buscamos un decorador Pero bien diablo hiciste lo que pudiste Pa Si la verdad que Lo hice con todo cariño De verdad De modo Es lo que hay Es lo que hay Pero sabía que Por eso es que vino Ajá si Pero dijera sé que Mire tía Paquita Lástima que a Pululo estos bichos lo mandaron al hospital Gracias a Diego Lulo Yo no lo digo yo Diego Lulo Gracias a la Alejandra Pero principalmente Principalmente a Chocoyo A la Bessi Y la Alejandra dijo La Bessi La Bessi La Bessi ¿Qué tengo que ver ahí? No sé No pero dije que La Bessi La Bessi Saludos 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 Ya vio que Ya vio que ahí Desde la mañana No teníamos Pero Va más chivita En la mañana Julio La cocina Ayudar porfa Aldo Entonces Tía Paquita Está con Magno También el ramo Pero está en Paquita También el ramo Y el pastel Miren El pastel ¿Qué es? 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 La regla de las vejigas La regla de las vejigas Y todo eso Dice que ese fue Saludos Lo dieron Jajaja En voz Saludos Gordo no le llegue el corazón ¿Qué dice? Gracias de El Salvador 4 Ah, dice No lo había visto yo Eh, buena diablo Yo lo hago pues Yo lo hago Merece un wow No, es verdad No, es para estrellarse Sí, merece un wow Qué pobre es Pero podemos Bueno, la sorpresa Para usted Y así que Si a usted le gustó Pues eso es lo importante Sí ¿Le ha gustado? Sí Es lo que importa Están metidos ¿No? Jajaja ¿Cabal? Sí, porque le hicimos De corazón Claro, claro Sí Gracias a Dios No, es que se va a tirar Bueno Oye, que muerda el pastel Jajaja No, me va a gustar Jajaja Jajaja No, la, la Un cac que es de eso Un parque Ya lo puede No puede No puede Que rico ¿Puedo probarlo? ¿Puedo probarlo? ¿No le gustó? Ajajaja Pero así Vaya, entonces Tía Paquita Esperamos que le haya gustado El arreglo Sí, sí Pasar pancito El pancito está rico Y en serio Y yo creí que iba a estar Chiquilloso Pero no ¿Qué los hace? Yo los hago en tiempo libre Jajaja No lleva ¿Sabes qué? Lleva Ah Lleva Lleva Si se anda riendo Tiene relleno Tiene relleno No, ve Ese es el líquido Ese es el líquido Lleva la basura Es cierto Si se anda riendo Otro rato Ah, es cierto Está hecho por diablo Entonces Vamos a ir volando Maratón Es prendedor Dicen que el diablo Es prendedor Pero no Es prendedor Saca por un punto Terribado Conmigo Con cinco metros Bueno Entonces Bésil Este Ahí escolta La tía Paquita Por favor Para su ciento Permiso A mueve la mesa Si es posible Para que no le pegue Solito O movamos la mesa De ella Para una sombra Hola Tiene Ajá Ayúdenle por favor Sapo Ayúdenle A la tía A poquita Bueno Bueno Tía Bueno Le gustó A ella Están Viva Que ella No cree Que nada Siendo Batalla Está allá Mira Y a usted No le gustó ¿Cuál? La decoración Ah Ya si quería Ya si quería Ah Uno de eso Que calor Está haciendo calor Pero está rico El firma No Sí Pero Mucho calor Mágico Para ir a meterse Ahí A la piscina No Ahí sí Está Hay que ir a ayudar Ajá Para repartir A los invitados Son pocos invitados Sí Pero está bonito Ajá Es que es algo más familiar Cabal 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 Exactamente Hay platos desechables No puede ser Sin eso Plato No trajeron Pues dijeron Que la norma Habían ido A traer platos desechables Para las pizzas No Yo pregunté Eso Es que ya lo están sirviendo En esas cosas A ver Eso Esto se lo plato Sala aquí Ahí Ejire Que elegante Y bonito Ah No en un plato Hay que servir Los de esos desechables En medio de la mesa Empezamos a repartir Y los tenedores Ahí van Llame Ah Hola Sí La soda Sí Ya se puede repartir Miren Le voy a traer Los de esos desechables Que no van a quedar De agar Que no vayan sucios Los platos Porfa Que no vayan sucios Así Una servilleta Que pueden ir limpiando Qué rico No por nada Pero huele rico La carne De cinco dólares De cinco a diez dólares De diez dólares Así miren Sí Sí Era gordura Y salió ahí Y lo saqué Porque es esta De carne Ey Pero hasta eso Ah Es que sí Igualita La de carne Divina De canadur Ajá Solo falta que sepa Sí Pero Ajá Ay Qué rico Y esto Que era gordura Ahora las propias Sí Bien suave En un restaurante Un plato así Andaría quizás En un fino Como unos Treinta De barato Cuarenta Por ahí Espérame Espérame Pero si no Ahí hay carne También vamos a traer Más para Para Vaya pues hija Vaya a sentarse Una mesa Ustedes los compañeros Tienen que darle El primer plato Vaya agarrenlo Vaya Este Chepe El primer plato Bu diablo Este quiere Anayeli Así que Ustedes lo va a servir Especialmente Para ella Por favor Voy por ahí Voy por ahí Vamos de la familia Vamos de la familia Chepe Recuerda lo que le estaba Enseñando Espérame Chepe Espérame 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 Ah Una soda ¿Por qué no le damos Una charolita Para que vea más Presenta Y servilletas También servilletas Alguien que lleva Las servilletas Servilletas Las sudas Las servilletas De preferencias De preferencia Sirvenlo así No así La chambonada Así Así Cabal Así Ajá 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 Así A la pizza Para niños Recuerden Sí 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 Yo no la veo En ninguna mesa Ha dicho Allá anda Se debería estar saltando Sí 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 Allá no cabe Aquí Aquí en esta Dejemos Aquí en esta Dejemos La solita Pero la necesitamos Sentadita Él por favor A su mesa ¿A dónde? Ajá Acabar Acabar Yo te decía Yo que aquí Estaba bien Aquí Miren Cabal Más que andas De rojo Chefe Chefe Hermano Hermano Tú Juni Pero no ¿Qué? Esto no Ah Entonces Dígale Que un agua El mesero Mi amor Mi amor Mi vida Así como chiquimando Mi vida ¿Sabes por qué? No 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 Para partir carne No soy muy buena Ah Pero ese no es Es el que quería Porque esto no estivo En la otra Pero podías agarrar La dos Esta es de la otra Culote tuyo Ah Pero yo quería De la hora Ajá Entonces Ahí le dice Que le den También un pedazo Al mesero Al mesero Al mesero Juele a poquito Va a comer ¿No? Provecho Te siente bien Mamá Ay Mesero Usted Mesero Dice la dama Que ella no quería De esta carne Ella quiere La otra Que lleva hueso Y medio Así que Tráigale No Está bien La porción También Dice Que quiere De esta Va a Entonces Pujarle Un plato Pequeño Para niños Ah Gracias Gracias Algo más Que le puede Servir Ahorita No Gracias Estamos A su Orden ¿Qué Permiso? Pues Si Se 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 Es Es Fina Es Fin Es 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 Fina Y Veate Que Te Volve a Dejado Cuando Estoy Hablando como no es mi cumpleaños a 15 porque no yo creo que sienta más de 15 o sea más un poquito más formal de 15 y ya te dormiste si vos sabías a la hora que se va a repartir porque no ya rato dijiste que me lleva no hay está que decir aquí pero así había hecho un cortito para la cumpleañera de ese ay dios mío me halla no hable y que niña está ahí está yo digo estaba el hueso de oro el hueso caro no llama ratito marito así para mí así como la carnita rojita y la mexicana hacía que estaba cruda y que no sé que quema la cámara a los que tenemos un gusto raro porque estamos acostumbrados así